Primero hay que dar gracias a Dios por este talento Pedirle que nos acompañe en cada momento Porque presiento que algún día esto difícil se pondrá Pero apenas es el comienzo tendremos que esperar Y avanzar por mientras el objetivo es no callar Ya que por fin encontramos una forma para expresar los sentimientos Y lo que nos pasa en cada momento Los problemas, lo feliz y todo lo que hay por dentro Pienso que el migro y el rap son mis mejores amigos Ya que no me interrumpen y escuchan lo que les digo Los que escuchan mis problemas, lo que hacen que no tema Los que entienden todo solo con unas rimas y letras Conocer el rap es lo mejor que me ha pasado Hasta se podría decir que del rap estoy enamorado Gracias a la gente que hasta el momento me ha apoyado También a la gente que aplausos me ha aventado A la gente que solo me ha dejado Que basura me ha echado Que dijo que no seré algo Que gracias a ellos aquí estoy siendo algo Siempre con la frente en alto Ellos son los que me inspiraron Esto hace el talento de Sabina Suagüila Como siempre nací Tirando buenas rimas la pasión por esto aumenta Hoy por eso es asleta si todo esto en mi corazón se encuentra Esto hace el talento de Sabina Suagüila Como siempre nací Tirando buenas rimas la pasión por esto aumenta Hoy por eso es asleta si todo esto en mi corazón se encuentra Yeah